¡No, no, no! ¡Dónde está el carajo! ¡Dónde está el carajo! ¡Dónde está el carajo! ¡Dónde está el carajo! ¡Caronet es la única mujer en Canadá! ¡Jim Walker! Que ha hecho presentaciones de esta factura de este grupo que ha hecho participo en la sociedad de Canadá y en otras partes de nosotros. aquí viene de su lado el derecho para el ministro de la Fondo ahora si ella va a tocar ver ahí como está montada soledad levanten los brazos a Número que reciba esa nueva linda que hay aquí y a ver como se está preparando como está arriba del avión la base superior de las balas y ella no trae ningún tipo de maracaídas wilson la base superior de las baladas y mis fuerzas a Número la base superior de las balas en la alta 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 ¡Gracias!